Música Cocinamos en las Delicias de Maite paté de salmón ahumado Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que tenemos que hacer es hidratar nuestra gelatina Ponemos la hoja de gelatina en un bol con agua que esté bastante fría Música Música En un bol grande ponemos el queso de untar con la mitad del salmón ahumado Música Música Si en la receta vamos a necesitar 300 gramos de salmón ahumado Pues aquí vamos a poner la mitad que son 150 gramos La otra mitad la vamos a reservar Música Una vez que hayamos añadido el salmón a nuestro queso de untar Lo que tenemos que hacer es batirlo muy bien con la batidora Música Música Mi salmón ahumado es casero Si queréis saber cómo se hace Ahora mismo os está saliendo una etiqueta Si pincháis en esa etiqueta os lleva directamente a la receta De cómo hacer un salmón ahumado casero Música Música El salmón ahumado casero es muy fácil de hacer Y además de esta manera nos vamos a ahorrar bastante dinero Música Como veis esto ya está empezando a coger color Ese color rosado del salmón ahumado Una vez que tengamos nuestra gelatina hidratada La sacamos del agua La escurrimos muy bien Esto es muy importante Y la añadimos a la nata Que la hemos calentado en el microondas La nata tiene que estar bien calentita La metemos dentro Y mezclamos muy bien Hasta que se disuelva totalmente Nuestras hojas de gelatina Música Es muy importante Que la gelatina se disuelva totalmente En la nata Que hemos calentado Música La mezcla anterior Ahora la vamos a añadir Al bol grande Que teníamos El queso de untar Y la mitad Del salmón ahumado Música Y ahora solo queda Volver a batirlo todo Muy bien Música Esto es otra de las cosas importantes De nuestro paté de salmón Que esté bien mezclado Estos tres ingredientes O cuatro ingredientes En este caso Sobre todo la gelatina Que esté bien mezclado Con todos los ingredientes Para que haga su función Música Música El resto del salmón ahumado Lo vamos a picar En trocitos pequeñitos Música Música Como hemos dicho antes Vamos a necesitar 300 gramos De salmón ahumado En la receta La mitad ya la hemos puesto Con el queso de untar Y esta mitad En la que nos queda Que son 150 gramos Que la vamos a picar Y la vamos a añadir A nuestro paté Así picadito Para que nos vayamos Encontrando Trocitos de salmón Música 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 Si hacéis vosotros mismos El salmón Vais a quedar muchísimo mejor Con vuestros comensales Porque que le digáis Que vosotros mismos Habéis hecho El salmón ahumado No me digáis Lo bien que vaya a quedar Música 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 Cuando hayáis troceado Todo el salmón ahumado Lo añadimos A la mezcla Que hemos hecho Anteriormente Música 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 Luego lo único que queda Es mezclarlo todo Que el salmón Se incorpore bien A esa mezcla Música 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 Forra con papel transparente El molde Que vayáis a utilizar Para que luego A la hora de desmoldar Sea mucho más fácil Música 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 Como veis No tiene complicación Ninguna Solamente poner el papel Que sobre Por bastante Por cada lado Y luego Moldearlo bien Todo el molde Música Música Ahora con mucho cuidado Vamos a añadir El parter De salmón ahumado Tened mucho cuidado Sobre todo Por esto Porque se os caiga El papel transparente Tened que ponerlo Bien puesto Porque si no Se os caerá Música 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 Añadimos El paté de salmón ahumado Y lo metemos En la nevera Como mínimo Tres horas Si es De un día para otro Os digo Que mejor Que mejor Daros cuenta Que si lo hacéis El día de antes Trabajo que ahorráis Para que El día de navidad No tengáis Tantísimo trabajo Y tantísimas recetas Que hacer Música Música Os preguntaréis No le hace falta sal No le hace falta sal Ni nada Pues no Porque ya El salmón ahumado Lleva su sal Y con eso es Más que suficiente Música 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 Y decorarlo Y decorarlo Con nuestro cebollino Picado Y con nuestra hueva De salmón Como veis Yo por encima También le he puesto Tres rosas De salmón ahumado Que ha quedado Muy bonito Acompáñalo Con tostada De diferentes formas Y tamaños Música Espero que os haya gustado Esta receta De paté De salmón ahumado Felices fiestas Música Música Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Música No te pierdas nada De las delicias De Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Música Música Música